Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión un placer estar nuevamente con ustedes mi nombre es rubén tomás y nos visitaron los palmas el grupo que tiene producción de los palmeras vinculación familiar mediante nos visitaron en nuestro espacio un rincón de paz a paris suite y charlaron sobre sus dos presentaciones en el teatro coral de villa carlos paz bueno chicos bienvenidos a carlos paz como cómo están sintiendo esta nueva gira bueno la verdad que estamos muy pero muy contentos de estar aquí en carlos paz como la verdad que una primera vez visitarte por la vista una vista preciosa estamos disfrutando mucho de esta gira de prensa la verdad que nos han acogido de una manera excelente luego del éxito de los palmeras en el teatro luxor al venir de la productora de ellos fue algo como muy atípico también para nosotros que nos reciban con tanto cariño así que bueno agradecer a toda la gente de villa carlos paz y bueno presentarme mi nombre es marcos camino directorio coordinista del grupo los palmares de la mano de los palmeras producciones somos esta esta cumbia renovada que traen los palmeras a presentarles este 4 y 5 en el teatro coral de villa carlos paz qué tal cómo levanta la gente me presento yo soy agustín y localista del grupo de los palmares bueno cuéntame un poquito la historia como cómo surgió el grupo obviamente como que decantaba por historia familiar exactamente bueno los palmares significa familia de palmeras del vamos el nombre significa familia de palmeras y eso es lo que somos nosotros somos un grupo joven entre 22 y 25 años todos los músicos todos formados en la facultad de música de santa fe y todos aptos para este proyecto este desprendimiento que hacen los palmeras para abarcar más décadas no ellos llegaron a abarcar las tres o cuatro décadas y nosotros vamos por más así que qué bueno a eso vinimos a eso vimos a presentarnos a mostrar nuestros materiales cuatro años de música ininterrumpida bajo el sello de líder music y qué más decirle bajo el sello de los palmeras producciones que es un icono nacional de la de la música popular me imagino que por un lado es un paraguas protector estar bajo bajo esto de los palmeros pero también una responsabilidad y es un cuchillo es un arma doble filo como digo es un arma doble filo que hay que saber hay que saber cuidarla y respetarla ellos trabajan bajo un currículum intachable y nosotros no podemos venir a manchar con un poquito de tinta esa hoja blanca que tienen hace 48 años de música así que el diego hubiera dicho la pelota no se mancha exactamente retrayendo al fútbol siempre digo en todas las notas porque nos preguntan nosotros no somos los palmeras y nunca vamos a ser los palmeras porque los palmeras hay un uno solo son únicos son históricos y son una marca registrada de la música así que es imposible venir a decir los sucesores reemplazarlos los herederos tenemos una relación familiar mejor dicha somos los hijos de y presentamos lo mismo que ellos en una forma más interactiva y renovadas el repertorio lo mismo y bueno me cabe lugar para volver a invitarlos este cuatro y cinco al teatro coral para que vengan a disfrutar de buena cumbre santafesina antes de cerrar la temporada con los palmeras nuevamente cuéntame un poquito la historia particular de ustedes de cada uno de ustedes bueno particularmente la mía llegó con la música a los 16 años cuando cuando mi papá sucede un accidente en una historia muy conocida que tuvimos en santa fe que se cae el techo de mi casa y bueno en la terapia intensiva él cada vez que se levantaba decía que no iba a tocar más y fue ahí cuando cuando yo me di cuenta o me di cuenta se me despertó el bichito de querer empezar a estudiar a hacer algo con la música y bueno hasta ahí no lo tenía hasta ahí no lo tenía cuando él se recupera arranca a tocar sentado por eso lo ven sentado tocando y a raíz de ese accidente y bueno y nosotros decidimos crear este desprendimiento musical joven que son palmeras para qué loca es la vida no porque de repente algo que evidentemente fue una tragedia una tragedia que dio mi profesión de vida hoy en día o a lo que estoy apostando que sea mi profesión de vida con la música y bueno con la comida santafecina que es algo muy popular que se baila en todo el país hay un cuentito sufi que dice buena suerte mala suerte el tiempo dirá porque a veces uno dice che que mala suerte tal cosa y a la larga uno ve la foto pero cuando se desarrolla la película termina siendo hasta bueno exactamente exactamente bueno esto trajo a un proyecto muy muy lindo santa fe del cual somos los más jóvenes de los 120 grupos que se encuentran en santa fe y tenemos alrededor de 120 grupos sensados somos muchos bueno aquí aquí en córdoba hay muchos grupos de cuarteta también me imagino allá en santa fe predomina la cumbia santafecina y bueno y venir de la mano de por ahí ayuda un poquito por más que siempre digo que aunque tengas la plata y los recursos del mundo el gusto popular no se puede comprar no se puede comprar así que si no sería muy fácil venimos haciendo un buen trabajo un trabajito de hormiga como le digo yo a los chicos y bueno creciendo pasito a pasito sin apurarnos no hoy en día en carlos paz algo increíble para nosotros y pisarlos el dos veces el teatro coral va a ser algo increíble un teatro muy lindo increíble exactamente increíble bueno si dios quiere esta noche nos va a estar presentando con soledad en el teatro luxor hacer hacer dos temas con ella para nosotros por ahí no uno no no dimensiona pero son grandes ligas son grandes ligas estar acá compartiendo con vos también es un gustazo para nosotros y bueno estamos contentos dejame invitarlos a las redes sociales como palmeo oficial en instagram facebook y twitter para que se sumen a esta hermosa familia de los palmeras producciones y puedan ver en lo que hacemos día a día donde vamos a estar presentándonos las nuevas fechas de los palmeras somos algo muy conjunto muy integrales segunda parte de la entrevista con los integrantes de los palmae el grupo producido por los palmeras se va a presentar en el teatro coral en villa carlos paz como yo siempre le digo a él esto lo hago por por pasión y igual a veces como él también por supuesto hacemos esto por pasión vaya también es un trabajo por supuesto es el amor puro a la música esta cuestión de trabajar en lo que a uno le gusta que uno siente que no está trabajando exactamente es una de buenas y malas como todo trabajo el arte siempre digo que en argentina no no es lo mejor lo mejor redituado por ahí un músico en estados unidos poniendo otro otro país en contexto es bien redituado hoy en día acá tenemos grandes artistas grandes talentos el arte en argentina es muy pero muy grande pero no sé no se da el lugar cultural por ahí para para que para poder ver los grandes talentos que tenemos entonces bueno retratrayendo de lo primero que íbamos en la charla podemos tener un recurso más podemos tener la facilidad de ser jóvenes por ahí y no vivir todavía de de esto no no ninguno tiene familia a la cual mantener entonces jugamos con esas cartas para hoy en día apostar a nuestro sueño que la verdad que viene muy bien en envionado antes de la pandemia el trabajo era mucho 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 la verdad que psicológicamente fue fue un golpe duro por más de que nosotros no hayamos que tenido que que sufrir porque hay gente que realmente sufrió sí claro sí todos tuvimos problemas la gente la pasó exacta muy mal bueno entonces no tenemos como siempre iba a él nunca tenemos nada que quejarnos lastimosamente psicológicamente nos afectó mucho porque veníamos muy bien y hoy en día reinventarnos y volver a salir y volver a salir fue como que complicado difícil por lo que respecta a ser el arte no 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 en el mundo del artístico esta cuestión de que venimos y muy bien cortas ocho meses y no sabes con qué te encontras después mira te te da una una mini anécdota que fue que mi papá dijo el primer show que tuvieron los palmeras vía streaming cuando tuvieron que tocar mi papá no sabía qué repertorio armar pero le digo la suavecita la cola el parrandero el bombón le digo esas cosas que no van a pasar y pero sin estos ocho meses nueve meses la gente empezó a escuchar otra cosa ni ni siquiera ellos sabían para dónde disparar después se dieron cuenta que bueno 48 años de trayectoria como el taco aguja nunca pasa de moda lo que hemos visto acá evidentemente la gente no cantó otra cosa exactamente entonces ahí vimos que no ha pasado nada pero hasta los más grandes le costó entonces fue complicado fue complicado pero hoy en día estamos agradecidos de poder estar acá la oportunidad de poder conocer gente nueva amigos nuevos agradecerte a los medios de comunicación que nos hacen de puente con la gente para que puedan llegar a conocernos es la verdad que nunca nunca está de más agradecer a ustedes está muy bien bueno hagamos la invitación nuevamente después te voy a hacer un par de preguntitos por favor cerramos la invitación con este 4 y 5 en el teatro coral los esperamos a todos para que conozcan a los palmares de la mano de los palmeras producciones un show único y exclusivo de cumbia santafesina con los éxitos de los palmeras que no pueden faltar interactivo y para toda la familia 4 y 5 de febrero también en las redes sociales como palmero oficial instagram facebook y twitter para que nos encuentren y puedan conocer el día a día de esta hermosa familia de los palmeras como son los palmeras como productores que tan exigentes son no no son somos familias como uno vende el paquete lo vende con la marca en los palmeras producciones pero yo llevo a mi casa y tengo una charla padre hijo no no como un productor ellos pueden sugerir esto aquello si justo llegaron antes y estamos haciendo nosotros fíjate un tono más acá un tono más allá musicalmente pero luego como productores no son exigentes es una es una rama familiar la que nos une no no laboral entonces a los hijos siempre les quiere aconsejar con lo mejor y no son 100% sinceros cuando no les gusta algo nos dicen en ese momento los marcas ahí te diste cuenta que querías hacer esto porque digo a veces pasa que los hijos se resisten a seguir la tradición familiar sea lo que sea y a veces hay un mandato que seguir también no a mí nunca a mí particularmente nunca me lo impusieron agustín como te contó lo traje de una academia no estaba en la música cumbia se dio por esta situación por esta tragedia que te dije yo viajo con los palmeras desde que tengo cuatro o cinco años conozco a todos ¿cuál es el primer recuerdo de ser consciente? mira yo era mucho de venir a calama en un momento yo venía mucho a calama yo tenía cinco o seis años me vestía de utilero llevaba los pies de micrófono me gustaba ayudar y veníamos mucho a calama a tocar y bueno después participé con ellos en muchos lugares yo toqué aquí con la filharmonica en el evento que estábamos recordando llovió mucho ese día no sabíamos si lo iban a hacer o no es verdad una multitud una multitud paramos acá en el el eleton estaba acordando recién cuando fuimos a hacer una nota conozco mucho el ambiente me gusta me crié en él entonces me muevo como un pez en el agua pero pero me cuesta igual que a todos así que no es más que eso agradecerte volver a invitarlos a todos cuatro y cinco en el coral los palmares de la mano de los palmeras producciones no se van a arrepentir para bailar la mejor cumbia con toda la familia está muy bueno agradecer los regalos estos que me trajeron bueno por favor la fiesta de los palmares en el torno de los palmeras filharmonica y un clásico que es un CD viejo que nos han traído muchas reediciones está muy bien así que bueno agradecidos enormemente por favor y ahora bueno vamos a comer unas cositas que nos regala samadhi vamos a mandar el chivo siempre están acompañándonos vamos a probar no sé que no son vegetarianos yo soy vegetariano hace dos años así que a la gente a la gente de samadhi antes de irme vas a visitar de de carlos paz los voy a visitar son extraordinarios san lorenzo 33 a la vueltita del banco nacional tienen redes sociales que son lo mejor siguen los pueden seguir comida 100% naturales datos saludables veganos vegetarianos se incluyen espectacular 3541-333-948-3541 si me permitís me llevo me llevo uno para para ver el número muchísimas gracias la gente de samadhi mañana mañana me va a hacer una pasadita antes siempre acá agradecidos bueno chicos un verdadero placer mucha mierda para el resto de los que encarguen hacia adelante muchas gracias salud por por este programa para toda la audiencia los palmares de los palmeros producciones muchas gracias por haber venido